¡Arriba, Jausa! ¡Dorma, la bella perla de los años! ¡Guacaño! ¡Ayacucho! ¡Cuáruco! ¡Para el delegado del Pasaje Cuarto! ¡Con mucho cariño, eh! ¡De popular, papis! ¿De dónde estás? ¡Claro que sí! ¡De esa manera también saludando a toda la familia linda! ¡La familia más alegre! ¡Arriba la manita la familia más alegre de la noche! ¡Salucha por la lucha! ¡No es cierto, Luchidureta! ¡Ay, ay, ay! ¡Y aquí está la Internacional! ¡Talía Castillo! ¡Pronto con grandes primicias! ¡Y la Orquesta Internacional Ángeles! ¿Y dónde está la cervecita? ¡Salú, salú! ¡Salú! ¡Hé, salú! ¡Salú! ¡Gracias por ver el video! Y arriba el tercer cuadro, con mucho cariño para el delegado, con mucho cariño para el niño chibureta. Un, 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 distrustas, distrustas, hasta los aguas, pierna, pierna, pierna. Un, un, distrustas, 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 distrustas Y la familia Rodríguez. Y la familia Rodríguez. Y la familia Rodríguez. Y la familia Rodríguez. Y la familia Rodríguez.